Y también les queríamos preguntar, ¿qué opinaban de los talleres que se realizaron? Porque este año hubieron talleres prácticos de la UNIAC de teatro y de la Universidad del Desarrollo que se aplicó un taller de nutrición. Sí, buenísimo. O sea, yo como les dije, quiero estudiar teatro, estudié el taller de la UNIAC. Y me gustó mucho, el profesor era muy simpático, nos enseñaba como, nos enseñaba mediante juegos, como hacer un actor. Y eso fue muy bacán. Y también súper bueno que haya talleres de nutrición, porque se aprende como haciéndolo. No sé, eso. ¿Algo más que decirnos? Yo también encuentro que es muy positivo el tema como de ir a la práctica más que solamente sea teoría, porque así los niños están más interesados y ver cómo funciona el sistema. Muchas gracias.